...en todos los medios de comunicación... ...a sana distancia, iniciará el día 20 de marzo... ...y regresaremos el día 20 de abril... ...en estos cuatro días, como lo señalaba el señor Gobernador... ...estaremos instruyendo y hemos instruido... ...a los supervisores, a los directores, a los maestros... ...y pedirles muy respetuosamente a los padres de familia... ...a las mamás, a los papás... ...su colaboración inmediata para establecer filtros... ...el primer filtro será en el hogar, en la casa... ...en donde les pedimos a las mamás, a los papás... ...que les digan a sus niños, a sus hijos... ...que se laven constantemente las manos y utilicen gel... ...el segundo filtro será al ingresar a la escuela... ...en donde el director y los maestros... ...tendrán que revisar también esta palabra... ...y el tercer filtro será en el salón de clases... ...en el salón de clases... ...en donde el maestro tendrá que observar... ...qué niño tiene síntomas de gripa... ...y regresarlo a su casa... ...de tal manera que pueda estar ayudado... ...y cuidando de sus padres de familia... ...también hemos instruido... ...y se llevará a cabo... ...en una sesión extraordinaria... ...del Consejo Técnico Escolar... ...recordemos que el Consejo Técnico Escolar... ...es el espacio... ...en donde los maestros y directivos se acuerdan... ...de estrategias y medidas... ...para poder avanzar en los programas educativos... ...ahí en este Consejo Técnico Escolar... ...los maestros vamos a pedir... ...que lleven a cabo... ...que establezcan estrategias... ...de dejar tareas... ...de dejar trabajos... ...y los que podamos tener conectividad... ...de tener comunicación con sus alumnos... ...de tal manera... ...que podamos recuperar... ...los temas que no se pudieron ver... ...no se van a poder ver... ...en estas dos semanas... ...que tenemos de vacaciones... ...estaremos muy atentos... ...somos despecuosos... ...de las medidas de salud... ...que nos dicte la Secretaría de Salud... ...tanto nacional como estatal... ...estamos en total comunicación... ...con el doctor Carlos de la Peña... ...para poder informar oportunamente... ...a los padres de familia... ...a los maestros y a los directores... ...de las medidas que se tienen que llevar a cabo... ...tanto en la casa... ...como en el interior de las escuelas... ...escuando.